Los Huayú son indígenas de la península de la Guajira. Características Número 1 Son el grupo indígena más grande de Colombia. Número 2 Viven en rancherías con casas de barro y techos de palma. Número 3 Son expertos en tejer mochilas y hamacas. Número 4 Las mujeres usan vestidos largos llamados manta guajira. Número 5 Se dedican al pastoreo de cabras y ovejas. Número 6 Usan el trueque para intercambiar productos con otros pueblos. Número 7 Número 7 Su principal dios es Mareiwa, el dios creador. Número 8 Tienen un sistema de justicia propio, basado en la palabra. Número 9 El cementerio es el lugar más sagrado para los Huayú. Número 10 Su alimentación está basada en frutas exóticas. Si este contenido te ha gustado, recuerda suscribirte y regalarme un like. Y quédate para seguir aprendiendo mucho más. Número 6 Número 10 Tienen un sistema de justicia propio, basado en frutas exóticos. Número 7 Número 11 Tienen un sistema de justicia propio, basado en frutas exóticas, basado en frutas exóticas. Número 11 3